Conectate con una nueva experiencia. Buen día, ¿cómo estamos? Todavía es jueves, se lo puedo asegurar. Para nosotros, por lo menos. Y si bien Joppa había prometido que hoy volvía a la primavera, está escasa, les quiero decir. Está fresca, 13 grados, pero con viento en superficie. La máxima 20, todavía recortada ahí, bajita. ¿Están listos? Jueves 26 de octubre. ¡Guau! Pasa de todo en la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! De acá en más. Está en Urbana Play 104.3. Ay, bueno, no vamos a sobrevivir a tanto trabajo. ¿Cómo estamos, David? Estamos rotos. Nos tienen que tener un poquito de paciencia, ¿o no? Sí, buen día. Buen día. Sí, la verdad que sí, venimos de un mes en el cual el domingo cuando terminamos de trabajar todos dijimos, bueno, listo, una semana de calma, una semana de paz, y no nos dejan, y no quieren que tengamos calma, y no quieren que tengamos paz, y encima hace frío. No damos más, está fresco, no viene la primavera. ¿Cómo va, Romy? Yo estoy en estado de marcapaso en paro y movilización. Sí. El día de ayer me tuvo, pero agarrada la tele como hace tiempo no veía. No, es que no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Esto igual para nosotros es parte de nuestro trabajo, pero la verdad es que... Creo que desde el WandaGate, que algo no me convoca tanto como el día de ayer. No, sí, es imposible, no podés hacer... Yo sé que eran las 12 de la noche, seguí aprendida, anoche a TN, un gran programa de A2 Voces, fue espectacular. Pasó todo ahí en A2 Voces. ¿Cómo le va este rolo? Muy bien, igual yo quiero decir que hace unos días escuché decir también en este mismo estudio, che, no está pasando nada, estamos medio en una meseta, toma, ayer tuvieron todo junto. Ahí está, ahí está. Vos lo pediste, María, ahí tuviste todo junto. No, no es una barrabasada, no es una cosa... Ayer era para... Teníamos un continuado, ya habíamos empezado. Bueno, nosotros, voy a decir, nos fuimos de acá alertando que iba a ser un día. Arrancó acá, básicamente. Arrancó acá con Ernesto Sanz. Con Ernesto Sanz, 7 y media a la mañana, el ex fundador de Cambiemos, diciendo, bueno, dice, los partidos, las coaliciones no están hechas para durar para siempre. Y no, estaba alertando de la fecha de vencimiento y de lo que se venía ese día, ¿no? Qué bárbaro. Claramente no. Después, obviamente, siguió con la conferencia de Patricia Burrich y Petri. Eso es donde fue, en el centro, en la fundación de Patricia Burrich, ¿no? Sí, en las oficinas ahí. Sí. ¿Lloraba, Petri? No, yo no... No me pareció. No me pareció a mí tampoco. Guido, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Cómo querés que esté, María? Estoy acá. ¿Qué te pasa? Estoy desahuciado. ¿Ustedes me escuchan de la mejor manera? Sí. De hecho, te vemos la camisa medio como del sindicato de colectiveros que te lo he puesto. Sí. Lo que pasa es que lo viste el canal. Entonces, cuando lo viste el canal, tiene un look muy distinto. Desde que está en Chile, tiene un look distinto. Pido disculpas, entonces, no quise faltar el respeto. Sí. Acá se usa mucho este tipo de ropa. Esta es la realidad. Entonces, por eso estoy de esta manera. ¿Qué especialidad estás comiendo, Chile? Sí, quiero hacer una denuncia. Uy, ¿qué quieres denunciar? Quiero hacer una denuncia. Para, danos el nombre de tu compañero de cuarto. Eso. Porque le tenemos que hacer un agradecimiento. Antes de que termine tu estadía en Chile, tenemos que hablar con tu compañero de cuarto. ¿Lo podemos despertar? Que lo despiertes. Que lo despiertes. Ahora no se encuentra acá, porque salió justamente. Estamos en una habitación contigua ahora. Hoy decimos mis separados. Ah, mira. Está en una habitación contigua, pero para mañana, o ahora en un rato, cuando vuelva, si querés, los saludan a Martín Barra. Martín. Barba. Martín Barra. Bueno, Barra, Barra. Te quiero decir que hoy me voy a Santiago del Estero y me voy a tus pagos. ¡Ah, mira! ¿En serio? Sí, sí. Ya se preparó la salida de baños al cuáles para ir a las termas. ¿A dónde te vas a hospedar? Eh, no, otro hotel. Bueno, o sea, vas a un segundo, mejor hotel. Ahí está, sí. Voy a la Feria del Libro Santiago del Estero. Quiero hacer esta denuncia. ¿Qué querés, hijito? Otra vez, a mí vos me decís que yo no salgo a bailar con vos. Es la vez número 40 que te mando un mensaje y no me lo respondés. ¿Qué pasó? Te lo digo así directamente. Está muy bien lo que estás haciendo, Guido. Te mandé un mensaje ayer a la noche. Es imposible comunicarse con María O'Donnell. Es real. ¿Es lo que decís? Sí. No hay manera de que vos conteste, María. ¿Eh? ¿Para qué quiero un mensaje del que no te contesta? Claro. Exacto. Esto es lo que hace María O'Donnell. Lo quiero denunciar públicamente. Uno se quiere, y además por cuestiones laborales. Yo no quiero, yo no quiero meter. Sí, obvio que no es cuestiones laborales. A ver qué mando. Cuidado, María. Yo no quiero ponerte mal, Guido, y qué sé yo, pero el fin de semana fue que nos cruzamos unos mensajes. A mí me responde. Ah, no. Además, cuestiones laborales. ¿Me mando un largo mensaje? No, claro. Encima es largo, María, dale. ¿Quieres te mandar largo? Pará, yo te escribí, te dije, estoy en el recital de Marco Antonio Solís y te mandé una parte de la canción, era obvio que estaba en otra cosa. No, escribiste de acá en más que en nuestro grupo, no a mí, cosa que ya no me gusta, y además, después, una catarata de mensajes en el grupo y no a mí. Ok, perfecto. Estamos con unos temas en la Argentina, Guido. Estoy viendo que vos estás con otro tema. Soy vengativa, soy vengativa. Bueno, vamos a lo resto, entonces, mientras tanto... ¡Afuera! Afuera. Bueno, ayer pasó de todo. Martes a la noche se juntaron en la casa de Mauricio Macri, Karina, Javier Milei, Patricia Burrich, Luis Petri, Mauricio Macri. Habrá estado Julián Aguada, suponemos, tal vez, o no. Cuestión que cerraron un acuerdo por el cual Patricia Burrich ayer al mediodía dio una inesperada conferencia prensa inesperada porque lo hizo antes de la reunión del PRO. Estaban convocados los dirigentes del PRO para tomar posición frente al Balotage y antes la reunión del PRO suspendió la reunión del PRO y en lugar de dar una reunión del PRO dijo que a título personal ella y Petri, que es radical, de extracción radical, anunciaban su apoyo a la fórmula de Javier Milei. La urgencia al momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo, leyó un largo documento, Patricia Burrich, donde dijo que no es un acuerdo programático ni, digamos, ni un acuerdo de formar una coalición con el gobierno de Javier Milei, sino que es un posicionamiento personal. Dijo que, bueno, al dirigente que le había dicho que ponía bombas en jardines infantes y a quien ella le había puesto una demanda judicial, dijo que, bueno, que se habían reconciliado el martes a la noche, que iba a levantar esa causa judicial y que no podía interponer cuestiones personales a una definición de estas características. Después salió a la red y dijo que a él no lo habían invitado, que nunca le avisaron que existía tal comida en lo de Mauricio Macri y, sobre todo, elijo la unidad y dijo que las dos opciones son muy malas, que él es coherente y que de ninguna manera va a pronunciarse por ninguno de los dos candidatos. Después recordó cuando Milei dijo que le iba a aplastar como una rata con una silla de ruedas. Después, la reunión del PRO efectivamente se hizo, en la cual terminaron decidiendo que cada uno se exprese libremente. Claro, lo que pasa es que cuando se hizo la reunión del PRO, que se hizo en el domicilio de Patricia Bullrich... Ah, primero fue la reunión del PRO, después fue la conferencia de Patricia Bullrich. Pero lo que pasa fue la cena, ese encuentro a la noche, donde primero se reunieron Milei y Macri, después llegó Patricia Bullrich, después... Bueno, ellos dicen que estaba Petri, a mí me dijeron que no estaba Petri, sino que eran ellos solamente. Y después, claro, cuando se reunieron con las autoridades del PRO, con la máxima figura del PRO, ya se reunieron con el acuerdo cerrado. Ya estaba resuelto el pollo cocinado, claro. Y ahí dijeron, bueno, claro, ahí se dijeron, bueno, que cada uno se pronuncie libremente. ¿Qué es lo que está...? El que no aparece en todo esto es Mauricio Macri, que es el ideólogo y el impulsor de este acuerdo. El gestor de todo esto, claro. El gestor de todo esto, ¿no? Vidal se incolumnó con Horacio Rodríguez Larreta, sacó un tuit, no apoyaba a ninguno de los dos, ni ser parte del gobierno de ninguno de los dos, dijo. Después hubo reunión de la Unión Cívica Radical, echaba espuma por la boca Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, no sé si lo vieron anoche, pero realmente, ¿eh? Mauricio está feliz, dijo, esto es lo que siempre quiso hacer, coincidencia con Lidita Carrió, que dijo lo mismo, acusaron a Macri de romper la unidad de Juntos por el Cambio y se mantuvieron firmes en que no van a hacer un pronunciamiento por ninguno de los dos. La UCR quiere expulsar también a Luis Petri. Luis Petri es un dirigente del radicalismo de Mendoza, ni siquiera Cornejo la acompañó, porque después se reunieron los 10 gobernadores electos de Juntos por el Cambio y sostuvieron la misma posición que los radicales y que la coalición cívica. Y no solo eso, Luis Petri es un dirigente radical de Córdoba que compitió en la interna contra Cornejo, perdió, están enemistados hace un tiempo, y Cornejo, que es el próximo gobernador de Mendoza, el expresidente de la Unión Cívica Radical, sacó un comunicado desde Mendoza con todas las autoridades del radicalismo de Mendoza, diciendo, nosotros no apoyamos a nadie. Y eso que una de las mejores elecciones que hizo Miley fue Mendoza. Es cierto que ahora los gobernadores, digo, Cornejo ya está electo gobernador, él no se juega personalmente nada, pero hizo muy buena elección Javier Miley en Mendoza. Dijo Lilita Carrió, entre dos males terribles para la nación, no hay que elegir en el que se cree el mal menor. Hay una tercera alternativa, no participar, no ser cómplice, no a Miley, no a Maza, dijo Lilita Carrió, otra que estaba furiosa, sobre todo con Macri, al que todos responsabilizan de alguna manera de haber siempre, bueno, coqueteó abiertamente con Javier Miley durante toda la campaña, nunca rompió puentes con Miley, e inmediatamente después de la derrota de Patricia, lo que hizo fue acelerar las negociaciones y los contactos con Miley, ¿no? Sí, sí, totalmente, aparte ahí se dieron dos situaciones, obviamente estaba la situación de la coalición cívica y el radicalismo, que decían, che, hace tiempo que viene haciendo esto, esto no es más que que está blanqueando en una relación matrimonial, está blanqueando el amante que tenía, y lo otro es, como Patricia Bullrich dice que es un posicionamiento personal, si es la presidenta del PRO. No, es una barbaridad, pero además dice, en representación de los 6 millones de votos que me votaron, pero los 6 millones eran de Juntos por el Cambio, de Juntos por el Cambio, de todos Juntos por el Cambio, no son votos personales, más allá que obviamente que influye quién conduce o qué nombre lleva una boleta, pero es un espacio político el que ella representó un espacio político, no a sí misma en las elecciones. Bueno, además... La reacción de todos es, ellos se fueron, ellos se fueron, ellos rompieron y ellos se fueron. Sí, sí. Bueno, es un poco lo que pasó, ¿no? Y un Miley muy edulcorado también ayer en TN respecto a sus posiciones, pero sostiene la idea de cerrar el Banco Central. Cerrar el Banco Central es una dolarización, no hay ninguna otra forma de cerrar el Banco Central, dejar de emitir peso y qué moneda va a estar circulando. Sí, ahora yo no conozco ni un solo economista de los equipos técnicos de Juntos por el Cambio, ni uno solo, que en algún momento haya dicho, bueno, por ahí dolarizar es una buena opción. Ninguno. Mientras tanto, el dólar ayer bajó el dólar blue, 60 pesos, se frenó la salida de dólares del banco, se tranquilizó el contado con liqui, el MEP subió, pero subió poquito, fue una jornada relativamente, digamos, todavía no es una brecha, el 140%, digamos, en una situación muy delicada, muy compleja, no se siguió agravando, digamos, la situación en el día. Lleva dos días consecutivos, está empezando un poquito a recuperar algo, deja de perder, por lo menos reservas, el Banco Central. Y con relación a la inflación, la principal preocupación ahora es la carne, el aumento de la carne que viene fuerte y que tiene mucho impacto en inflación. Está pegando un salto importante. Más ayer se reunió con los 70 intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, dijo, no podemos confiarnos, arengando para que no se confíen para la segunda vuelta electoral y se movilizan de la manera en que lo hicieron para darle un triunfo enorme a Kicillof con el 45% de los votos en primera vuelta electoral. Y el despelote es tal en este país que en la Corte Suprema, igual hace rato están peleados en la Corte, no es ninguna novedad. Es parte de los problemas, el Congreso está paralizado, la política está explotada y la Corte Suprema también, está paralizado el Consejo de la Magistratura, no es un problema aislado de la dirigencia política, todos los poderes del Estado están en un estado de parálisis muy importante. La Corte Suprema, que tiene una interna feroz, después de que Horacio Rosati, que es su titular, hablara de que lleva el momento de un gobierno de unidad nacional, Lorenzetti, el expresidente, lo interpretó como un guiño a masa por el uso de los términos, etcétera, y dijo que no se puede hacer populismo judicial, que eso es cambiar según sopla el viento, que no puede hablar a título personal. Lorenzetti, igual a lo de Patricia Burri, le dijo el presidente de la Corte no puede hablar a título personal y tiene que abstenerse de sugerir que haya alguna inclinación que afecta la imparcialidad de los jueces. Muy bien, 6 y 15 de esta mañana todavía fresca en la Ciudad de Buenos Aires. Nos deben la primavera, como si esto fuese poco. 13 grados 2 la temperatura. The remembrance. I'll be there for you. I told you life wasn't going to be this way. Your job's a joke, you broke, you thought life's to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, month, or even your year. But I'll be there for you. I'll be there for you. If you're ready, it starts to fall. I'll be there for you. Like a big hit, if you go. I'll be there for you. Cause you're there for me, too. You're still in bed at ten, and work again at eight. You've burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these. But you're here to tell you when the world is from. You're down to your knees. You're still in bed at ten, and work again 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 at ten. You need someone to face the day with, make it through all the mess with. Someone I was not with, even if I was the best with you. Yeah! It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, even though you're here. I'll be there, I'll be there, I'll be there, I'll be there, I'll be there for you. Cause you're there for me, too. I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you. Cause you're there for me, too. Jopo, buen día Muy buenos días, María Muy buenos días a todos Buen día Una jornada Otro día fresco, me mentiste Bienvenido Gracias Es un comienzo Y bienvenida a primavera Es un comienzo algo fresco Si es verdad, 13 grados, 2 Amerita un abrigo Ayer estábamos empezando la cuenta por arriba de los 10 grados Es una mañana menos fresca Con respecto a los registros del amanecer Del miércoles Pero si va a ser un día que hará las delicias de los friolentos Hoy es El primer capítulo De una trilogía, de una saga de jornadas Donde tendremos a la temperatura Despertina aumentándose Incrementándose progresivamente Con 3 jornadas En fila, con viento norte Así que Lo primero que vamos a marcar es Más allá del abrigo que elijas Y más allá de la percepción térmica De cada uno en esta mañana Saber que vamos rumbo a una tarde de calor Hoy calor suave Pero es una tarde de remera Donde vamos a tener Al mercurio sobrepasando los 24 grados Es un día de mucha amplitud térmica Donde va a coexistir Esta mañana fresca Vamos a etiquetarla de esa manera Pero vamos rumbo a una máxima Que va a sobrepasar los 24 grados Así que Atención Saber que al que le toque por ahí Patear la calle Al que le toque moverse por la ciudad Y va a estar ahí No te digo acalorado No, para nada no Pero es una tarde cálida La que tenemos en el día de hoy Podríamos decir Que hoy Después de muchos días La primavera de alguna manera Hace las delicias De los amantes del género La primavera responde a su público Hoy la afición primaveral Se va a retirar diciendo Ok, el show hoy estuvo bueno Hoy por lo menos se logró el resultado Que muchos querían Sí, porque de alguna manera Ayer dijiste que era hoy Y hoy no llegó, ¿eh? Dale, el hopo Va a haber, va a haber primavera Va a haber primavera No presionen a la primavera No me presionen a mí En nombre de la primavera Pero por lo menos Todos aquellos Que le pedían un poquito más Ok A la estación de las flores A la estación del amor A la estación de los adolescentes en celo Van a estar justamente Hoy Con una tarde primaveral De más de 24 grados Un día que va a ofrecer mucho sol E incluso Caminar hoy bajo el sol Y hasta puede dar Una sensación Un poquitito más templada No hay previsión de lluvias Pero también El viento norte Hoy Va a marcar 20 grados nocturnos Hoy debuta Hoy vuelve el ventilador a la pieza Al dormitorio Perfecto ¡Epa! Sí Y espero Y espero que los mosquitos No estén escuchando este reporte Pero hoy sí Empezamos con La primera noche templada Así que atención Se lo van a sacar a la tarde Se lo van a sacar a la tarde ¿Correcto? Correcto Y para los que todavía piden un poco más Bueno, ok Los que quieran empacharse de calor Se viene un 27 Se viene un 29 Después estaremos ampliando Ah, pero hoy 24 Hoy 24 Hoy 24 Ah, veo que actualizar Porque yo tenía 20 en mi papel Bueno, ok Listo Hacia la tarde Se hará presente la primavera Entonces La primavera Viene a trabajar Entra tarde Entra tarde Por ahí Pero hoy la primavera Se pone a laburar Muchas gracias, Gopo Que tengas buen día A ustedes, buen día Chao, chao Urbana Play 104.3 En primavera UrbanaPlayFM.com Como la radio que ves En todos los colores Llegó el último remix de Bizarrap Y suena así Nuevo Axe Black Remix Una fragancia con notas de visa El nuevo efecto Axe YPF Extra Vida es el lubricante Que evoluciona junto a cada motor Para adaptarse a las exigencias Específicas de cada actividad Conocé el nuevo Extra Vida XBA 300 Especialmente diseñado Para cuidar y mantener El funcionamiento óptimo Del motor de tu maquinaria agrícola Que debe responder En las exigentes tareas del campo Y largas jornadas de trabajo De gran intensidad Para el motor de cada actividad Una extra vida que lo cuida Somos Urbana Play Y estamos en el aire Urbana Play FM 104 3 Buenos Aires On Air Online On Demand YouTube Twitch TV Spotify Urbana Play App Oficial En iOS y Android Nos ves Nos escuchás Te escuchamos Whatsapp 1168 6161 1043 Interactuas Y compartís Arroba Urbana Play FM En Instagram Twitter TikTok Y Facebook En todo el mundo A través de UrbanaPlay FM www.com UrbanaPlay 143 Somos la radio que ves Llegó el momento De usar este pantalón Y si dicen algo del color Yo sé que estamos en 2023 Pero En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir Que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip cuida el poder de tu ropa El lubricante americano Valvolín Alerta 365 En Cinemark Hoyts Combo gratis Fochoclos medianos Y una gaseosa Para disfrutar De los mejores estrenos Del 26 al 29 de octubre Ingresá a la App 365 Pedí tu cupón Y canjéalo En todos los complejos del país Ver bases y condiciones En 365.com Puntuar Barra Reglamento Una experiencia Única te espera El Apple Premium Reseller Maxim Store Se une al consagrado fotógrafo Alejandro Chasquielberg Para presentar su obra Pixels El 7 de noviembre En el icónico local de Avenida Córdoba 456 ¿Querés ser parte? Participá por una entrada A este evento imperdible Registrándote en MaximStore.com Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresá en IntegritySeguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción 720 Sumate a la familia Urban Six El mejor entrenamiento Con toda la onda En Urban Six Entrenamos en serio Descubrí nuestras clases Y obtení los mejores resultados Vení a entrenar Y a divertirte En un ambiente único Para alcanzar Tu mejor versión Aprovecha el 25% En planes anuales Conoce más en Urban Six Seguinos en Todas las redes Hace más de 50 años Que William Hope Una cobertura médica Y de bienestar integral Es elegida por las principales Empresas del país Para cuidar la salud De sus colaboradores Conocenos en www.williamhope.com.ar William Hope Es salud La lista empezó Después de su primer intento Una lista con Todas las cosas maravillosas Que hay en el mundo Todo aquello Por lo que vale La pena vivir Sumate a construirla En la experiencia teatral Más transformadora Ahora con Andy Kuznetsov Bajo la dirección De May Escapola Las cosas maravillosas Lunes y martes En Multiteatro Comafi Conseguí tus entradas A través de Platea Net Tenés que conocer Lo que ofrecemos En Ferrum Inspirate con Fontana Medita en un Marina O viví una experiencia Confortable en un Trento Conocé nuestras 13 líneas sanitarias En www.ferrum.com Ferrum Respalda tus proyectos En minutos Plan Rombo Te trae la actualidad Económica Con David Callón Plan Rombo Avanzás a tu nuevo Renault Conserva la temperatura De los ambientes Colocando burletes En puertas y ventanas Cuida la energía Sumate al consumo Eficiente Edenor Perdón, perdón Pero es una heladera Sería la coinor La coinor Es la coinor Heladera Con un frost duo cooling Y panel digital Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasme un poco Con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras Coinor Diseño, tecnología Y poder en tu cocina Urbana Play Urbana Play Cento cuatro tres Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves 6 y 27 de esta mañana que sale el sol en la ciudad de Buenos Aires Está celeste el cielo, muy bonito Y ayer, no sé si tuviste tiempo vos Supongo que no David para disfrutar de River, ¿no? No No, me imagino que no No pude ver nada ¿Eguido? Sí, sí, sí Yo vi el partido de River acá Lo pudimos ver todo River ganó su partido frente a Independiente Lo ganó 3 a 0 Lo ganó bien Lo ganó del minuto 1 al 90 Lo superó a un equipo que no iba en teoría a ser superado De acuerdo a lo que venía haciendo Independiente No obstante, desde que empezó el compromiso Fue otro, el rojo Y River fue el de siempre Esta es un poco la realidad Por lo menos fue el de siempre cuando juega de local Ampliamente superior Llegando por varios lados en el primer tiempo Por afuera, por adentro Haciendo figura a Rodrigo Rey Al arquero del rojo En los primeros minutos de la primera mitad Y con nuevos goles de Miguel Borja Del delantero colombiano Que hizo 2 ayer Y que lleva 14 ya En el ciclo de Martín de Michelis Es el máximo goleador detrás de Lucas Beltrán El Colorado que ya no está Que está en la Fiorentina Llegó a ser 17 Beltrán ya tiene 14 Borja En lo que es, bueno Decididamente una buena marca goleadora Para quien no juega siempre de titular De esta manera Llegó a 20 partidos seguidos Ganando en el Monumental Lo que nunca en la historia había sucedido en River Lo logra y lo sigue ampliando Martín de Michelis Que, bueno No tuvo complicaciones su equipo Como para poder adaptarse a un campo de juego Que lo veníamos diciendo Estaba un poco deteriorado Después de lo que había sido El recital de The Weeknd De esta manera Primer partido perdido Para el independiente De Carlos Tevez Nunca se había puesto en desventaja En el transcurrido de un partido El rojo Y vos fijate que ayer Apenas se pone en desventaja No puede recuperarse Y lejos de eso Le ampliaron la ventaja Para el 3 a 0 River 20 puntos arriba de todo En los cuartos de final Metido ya El equipo de Michelis Independiente 18 Huracán 16 Instituto Iván Fiel 15 Estos son los cuatro Que están arriba de todo Y en esa zona de abajo Que tanto duele Que tanto cuesta salir En la zona de abajo Que tanto duele Exactamente En este caso Meramente de lo deportivo Aunque también Desde lo físico Porque es desgastante Está Colón de Santa Fe Ayer Colón tenía Todo a merced Para salir del fondo Porque jugaba Contra un equipo descendido Que es Arsenal Y Arsenal le ganó Arsenal le ganó 1 a 0 a Colón Lo dejó en el fondo Hoy Colón estaría descendiendo Y hoy Colón Toma la decisión De sacar a Pipo Grosito Como entrenador Esto fue En las últimas horas Pipo puso a disposición Su renuncia Y Colón tenía Muchas ganas De echarlo Fue una combinación Perfecta Como para que Pipo No siguiera Como técnico Del Sabalero Hoy se va A oficializar Pero es muy riesgoso Que a 4 fechas Para el cierre Del campeonato Y Colón Estando en descenso Se quede Sin entrenador Esto es lo que está pasando Hoy veremos Si lo confirma En el fondo De todo Arsenal Ya ha descendido Colón 39 Tigre Que juega Hoy Tiene 40 Es decir Le puede sacar Más puntos A Colón De Santa Fe Huracán Sarmiento Y Vélez 41 Bueno Muy bien 6 y 31 De esta mañana Y bueno Ayer Sergio Massa Se sentó A mirar lo que pasaba Tipo alquilaron Un balcón ¿No? Dijeron Comieron pochoclo No, sí Comieron pochoclo Todo el día Viendo cómo se desarmaba La oposición Este Delante de ellos Hay que ver igual Electoralmente Qué consecuencias tiene ¿No? En principio Sí, que no queda claro Muy bien No queda muy claro En principio Mi ley cree que lo potencia No cree que es algo Que lo perjudica Lo que pasa que bueno Mientras se desintegraba Juntos por el cambio Massa tenía reunión Con los intendentes peronistas Dice Muchachos No, no durmamos Falta un partido más El 19 de noviembre Y también tiene El tema precios Hasta el 19 de noviembre ¿No? Sí, tiene el tema precios El gobierno hoy Extendió Vía boletín oficial Los acuerdos De precios Hasta fin de año Para que las empresas Se puedan adherir Pero un tema Que preocupa mucho Tiene que ver Con la carne Viene subiendo El precio De la hacienda En pie Esto significa Que cada vez Que llega Un animal Al mercado De cañuelas Está cada vez Más caro Y eso se traslada A las carnicerías Estamos en canuelas Estamos en canuelas Claro Porque ahora no está más El mercado delinear Se fue a canuelas Cañuelas Se dice Patricia Se llama cañuelas Este Eso está haciendo Que obviamente Haya intervención En el mercado Ayer a la noche Varios productores Me confirmaron Que volvió La política Del teléfono Esto Llaman por teléfono Y le dicen No convaliden precios Ahora Lo que explicaban Es que el precio No se convalida En las pizarras Esto es No se paga Más de mil pesos El kilo vivo Pero Por el costado Se paga la diferencia De lo que Entiende el mercado Que se tiene Que pagar Obviamente Hay un conjunto De razones Que hacen Que los precios Suban En el caso Del sector ganadero Vos tenés El impacto De la sequía El impacto De las elecciones La inestabilidad Que te genera El proceso electoral Que hace que No manden animales El impacto De las lluvias Que te pega Por dos razones Como No venía lloviendo Dejar a los animales En el campo Para que Engorden un poco más Y cuando llueve No pueden salir Los camiones De los campos Porque Los caminos rurales Se inundan Y lo otro Que está generando Un problema Y que impacta En precios Es el nuevo dólar De exportación Porque como vos Tenés Un tipo de cambio Para todas las exportaciones Eso incluye Todo aquello Que utilizan Los ganaderos Para engordar Todo lo que tiene que ver Con los cereales Y las harinas Que la Argentina También exporta Eso hace que Engordar un animal Ahora sale Un poco más caro ¿Cuándo dicen Que se va a trasladar Esto a Las góndolas A las carnicerías Y en el transcurso De los primeros días De la semana que viene Dicen Ya está todo listo Ya están Las cámaras frigoríficas Con la carne Que está lista Con los nuevos precios Para que lleguen A las carnicerías Con un aumento Hay que ver De cuánto es El aumento Se habla De que podría rondar Entre el 5 y el 7% Del valor Que hoy tiene La carne En una carnicería El punto es que Nosotros lo hemos dicho Muchas veces La carne Pondera mucho En el En el dato de inflación Puede ser Que no te suba Ningún producto Y que te suba mucho la carne Y vas a tener Una inflación alta ¿Por qué? Porque es Este Cuando se mide El dato de inflación Que se miden Muchísimos productos La carne Particularmente Mide por encima De el resto Entonces Ahí está la preocupación Porque el gobierno Entiende que Este mes Podría terminar Con una inflación De un dígito Lo que significaría Una caída Bastante importante Respecto al mes pasado Que fue de 12,7 Y quiere contenerlo ¿Para qué? Para que Noviembre Que va a tener Que otra vez Competir En un proceso Electoral No tener Más malas noticias Respecto de los precios Claro Muy bien 6 y 35 Esta mañana Soleada Vamos un día De mucha amplitud térmica Todavía está fresco Pero la máxima Para hoy Es de 24 grados Los memes de ayer Del pato y el león Por favor No, no Por todos lados Cada vez Los están haciendo mejores Estuvo bien Además TN Que cuando los juntó Que tuvo el primer abrazo Después vamos a mirar El rating A ver cómo les fue Pero tiene que haber sido Muy bueno el rating De a dos voces Esa noche Cuando los juntó Estaba Milley En el estudio Llega Patricia Bullrich Le dicen ¿Se quieren cruzar? Sí, cómo no Y se abrazaron ahí Delante del meme De yo dos Han dejado una cantidad El león Y el pato abrazado Que fue lo que colgó Milley De su red social El león Abraza al pato Claro Claro Picos de 6 puntos 6 puntos Bien, muy bien Y además La imagen que puso Milley Fue modificada Por los usuarios Entonces Ahora ya El pato tiene músculos Está vestido O sea Ya son dos personajes Como de un metaverso Maravilloso Maravilloso Sí, sí, sí Muy gracioso Así que bueno Gran día para estar en las redes sociales Gran día para las redes sociales Y la gente está un poco Hubo muchas peleas Después vamos a pasar Una pelea Entre Johnny Viale Y Lilita Carrió Que era para Tremendo No, el destrato A Lilita Carrió De Johnny Era La sobraba O sea Hay algo tan irrespetuoso Que se ha instalado Como norma De que es aceptable Uno puede discutir con alguien Tener una vuelta tenso Pero de verdad que me pareció Una cosa medio paternalista Tenía con Lilita ¿No? Como que lo trataban No, bueno, bueno Pero muy irrespetuoso el trato Me pareció a mí Muy, muy, muy irrespetuoso Bueno, pero Está irascible la gente La gente, claro La gente está irascible Está nerviosa Estamos cortos Entonces uno está muchas horas En los medios Y corre riesgo Porque estamos cortos Cortos Y más si estás al aire Muchas horas Como ahora En los canales de streaming Que son como programas Como los de Pipo Avancera Que duran como seis horas Cada uno Bueno, nosotras Corremos riego Se pasan muchas horas Se corre riego Y más si encima Tenés que discutir política Con un griego Porque bueno En el programa de Alejandro Fantino Que se autopercibe griego Que él hace análisis De la realidad Sesudos De la Grecia antigua Parece que estaban analizando Lo que estaba pasando Con Juntos por el Cambio Con la implosión De Juntos por el Cambio Y con un columnista Que está en el programa De Fantino En su canal de Neura Que se llama Sergio Figliolo Figliolo Pero le vamos a decir Tronco Porque lo conocimos Todo por Tronco Que se hizo tendencia Porque se puso a tener Una discusión Con Alejandro Fantino Donde él le decía Mirá Alejandro Yo entiendo este análisis Que vos estás haciendo Pero no estás En el cotidiano De los problemas De la gente Para qué Pero vos no sabés El día a día Que tiene la gente Yo no sé El día a día Que tiene la gente Enojado Pero se enojó Se enojó En serio Pará Pero pará un poco Pará un poco Pará un poco Tronco Pará Pará Tronco ¿Pero se enojó En serio? Pero que sí Pero pará un poco Tronco No te pongas así No se enojen Tienes ni idea Lo que digo yo Tienes ni idea Lo que hago yo Pero pará 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 No te podés enojar así Tronquito Se enojó Se enojó Se enojó En serio Se enojó Tronco Se enojó Tronco Tronco se levantó Se saltó la cadena Tronco Tiene que haber un mar de fondo Y no puede ponerse Esto venía de antes En la discusión En un momento Alejandro Fantino Le dice Bueno Vos tampoco Claro Justo mar de fondo Como el programa de Fantino Qué bien Qué afilada que sos En la discusión En un momento Alejandro Fantino Le dijo Bueno Vos tampoco te quejes Tanto que tenés Tu buena camioneta Entonces ahí Tronco Se volvió personal Empezó a engranar Empezó a engranar Y dijo Yo trabajo muchas horas Trabajo muchas horas Por eso tengo lo que tengo Y ahí fue todo Una debacle Después lo fueron a buscar a Fantino Y él dijo Tronco es mi hermano Así que está todo bien Fueron 10 minutos Que bueno A él se le sueltó la cadena No, no Estuvo enorme Tronco casi revolea La computadora Fantino se lo tomó bastante bien Para que te insulten De esa manera O que es el hermano Reaccionó con mucha calma Dijo Tronco es mi hermano Ya está Ya está Somos amigos vuelta Seis y treinta y nueve de la mañana Zipati for the devil Los Rolling Stones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Si no. No puedes usar los dos en traer a Messi. No sé. Pero Mbappé es menor de 23. O sea, Mbappé jugará. Sí, pues en París. Bueno, de hecho dijo que Mbappé sería interesante que lo jugara. Yo creo que Mbappé lo va a jugar como Neymar jugó los Juegos Olímpicos de Río. Ah, mirá. Si es una figura de Brasil. Bueno, muy bien. Gracias, Guido. 6 y 54 esta mañana soleada y de mucha amplitud térmica. La máxima va a llegar a 24 y llegó el momento del ahorro con supermercados día. Además, digitalizate con la App Club Día y obtener más beneficios. Escucha estas ofertas. Las mejores ofertas día. Hasta el miércoles primero. Videos día por 500 gramos a 369 pesos. Y queso crema clásico y light día por 290 gramos a 599 pesos. Y también aceite de girasol día por 1,5 litros a 899 pesos. Conseguí todas las ofertas también en la App Día y Día Online. Con Día y Gas. Exclusivo para Socio Club Día. Solo para consumo familiar. Núcleo de productos de los programas o promociones máximo 60 unidades por compra. Vos también podés ser parte de la próxima asamblea anual de YPF Service Club. Bajate la App YPF y empezá a disfrutar de todos los beneficios que Service Club tiene para vos. Sumate YPF Service Club. El club de beneficios con más socios de Argentina. Llegó el momento de usar este pantalón. ¿Y si dicen algo del color? Yo sé que estamos en 2023, pero... En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip cuida el poder de tu ropa. Primavera en REX. Todo lo que necesitas en pintura, jardín, aire libre y más. Con Banco Provincia 30% off y 6 cuotas. En REX. Te atendemos mejor. Tomate un respiro. Asociate a Medife y llenate de beneficios con un 25% de descuento. Porque Medife tiene los planes médicos que más te convienen, con los profesionales más destacados y los centros de atención más importantes del país. Con Medife, llenate de vida. Medife, cobertura médica. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de entidades de medicina prepaga. RNMP, número 1199 barra 15. www.sssalud.gov.ar Ala líquido para diluir te trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregas el ala líquido para diluir. Mezclas suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es ala. Probamos también el pequeño gigante del lavado. ¿Cómo te llamas, niño? Juan P. González. El comediante más divertido presenta Soltero. Un espectáculo multipremiado. Todos los viernes en el Teatro Metropolitan. No vas a parar de reírte. Últimas funciones. Entradas en plateanet.com o en la boletería del teatro. Produce Simple. El lubricante americano Valvolín. Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir Bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el Bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Valvolín. The Original Motor Oil. Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera, de alto kilometraje. Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia. Desde hace más de 150 años. Creando las más avanzadas soluciones en lubricación. El lubricante americano. Valvolín. Valvolín. Somos perfumería. Somos bienestar. Somos Pharma Plus. Pharma Plus. Pharma Plus. Ayudamos a cuidarte. YPF Extra Vida es el lubricante que evoluciona junto a cada motor para adaptarse a las exigencias específicas de cada actividad. Conocé el nuevo Extra Vida XBA 300. Especialmente diseñado para cuidar y mantener el funcionamiento óptimo del motor de tu maquinaria agrícola. Que debe responder en las exigentes tareas del campo y largas jornadas de trabajo de gran intensidad. Para el motor de cada actividad. Una Extra Vida que lo cuida. Todas las semanas en Perros de la Calle. BBVA nos acerca Salud Financiera. Soluciones personalizadas para lograr el bienestar económico y tomar el control de tu día a día. BBVA. Creando oportunidades. ¿Qué tienen en común? El vestido que me hace una reina. Mi bikini naranja muy jugada. La musculosa para entrenar. Y mis medias con dibujitos. Que ahora todos tienen 10 veces más perfume. Con el nuevo Comfort Concentrado. El único sabizante con aceite de argán. Y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa. Y más perfume a tu vida. Le gusta Gus. Le gusta Tito. Y a la caja de ahorro en pesitos. Comprando una Andes Origen rubia o fresquita. Usted se lleva la segunda a mitad de precio. Un gustito para usted. Y un gestito de parte de Andes Origen. Y recuerde. Viva con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. 6 de la mañana. Una mañana fresca todavía. Pero una jornada con mucha amplitud térmica. 13 grados ahora. 24 la máxima. Y después va a ir queriendo un poquito más. La primavera. De acá en más. Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien. Ayer estalló todo. Juntos por el cambio. Con la decisión de Patricia Bullrich. Después de una reunión en la casa de Mauricio Macri. Junto a Javier Mileik. Del martes a la noche. Patricia Bullrich se presentó en una conferencia de prensa. Junto a Luis Petri. Su compañero de fórmula. Y dijo que a título personal. Ella hacía el anuncio de que apoya a Javier Mileik para el ballotage del 19 de noviembre. No venimos en representación de nuestros partidos. Sino que venimos en la representación de haber tenido el apoyo hacia nuestra fórmula de 6.200.000 argentinos que nos acompañaron. Para nosotros, como decía San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Bien, los interpela. Lo que plantea Patricia Bullrich es que frente al peligro de Massa no se pueden ser neutrales. Así lo decía en esa misma conferencia de prensa junto a Luis Petri. Si gana el kirchnerismo, Juntos por el Cambio va a una disolución total porque ya conocemos las prácticas de aprietes, de extorsiones, de ingobernabilidad, la que intentan llevar a las provincias de Juntos por el Cambio, a las municipalidades, a los intentos de compra de diputados. Nosotros conocemos sus prácticas, yo las he vivido, he sido tres veces diputada y he estado en la más absoluta soledad y creemos que nosotros con esta posición, al revés, estamos permitiendo, junto por el cambio, no quede presa de una nueva transversalidad como la que hizo Kirchner en el año 2003, 2004, 2005. Bien, respecto de los agravios personales que había dicho Javier Milley, que era una montonera que ponía bombas en Jardín Infante, cosa que hizo que ella presentara una causa judicial en contra de Javier Milley. Patricia Bullrich también había dicho en campaña que las ideas de Milley eran malas y había criticado la dolarización y una enorme cantidad de políticas. Dijo que no, que se habían perdonado mutuamente y lo hizo en soledad, lo cual hizo que reaccionara, por un lado, el radicalismo. Gerardo Morales echaba espuma por la boca diciendo que era una medida absolutamente inconsulta. Acá el tema es quienes han tenido la responsabilidad de comandar este año el tramo electoral, son Mauricio y Patricia, y entonces molesta mucho esta decisión inconsulta. Se ha roto el sistema de toma de decisiones de Juntos por el Cambio. La usina de toma de decisiones está quebrada. Y este alejamiento de Patricia y Mauricio, obviamente que pone en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio. Poner en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio, dijo Gerardo Morales en una conferencia de prensa en la que estaba sentado junto a Martín Lustó. Claro, estaba un presidente y vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Y terminaba la conferencia de prensa, como para novedad, la bronca que tenía cuando ocurre esto. Vuelve Gerardo Morales cuando ya terminaba y dice lo siguiente. Nosotros no vamos a participar de un gobierno que está impregnado de kirchnerismo. No Macri que está feliz. Es lo que quería del principio. Joderle la vida juntos por el Cambio, joderla a Patricia y terminar con Milet. Eso es lo que él quería. Eso es lo que él quería, terminar con Milet. Y él había dicho, para mí Milet es mi límite. El 15. Nosotros no vamos a participar de un gobierno que está impregnado de kirchnerismo. Que ha degradado culturalmente, que ha degradado culturalmente a la República Argentina en las últimas décadas. Obviamente que lo que viene con Milet es peor. Porque es la antidemocracia y el fin de la República. Es el salto al vacío y el camino hacia la noche más oscura de la República Argentina. Milet para mí es, y esto a título personal, es mi límite. Vamos. Milet, y esto es a título personal, es mi límite. Morales muy sospechado de ser un aliado abajo de la mesa de Sergio Massa. Porque han tenido alianzas políticas. Pero él dijo que no lo va a apoyar a Massa tampoco. No, a ver, hay una realidad respecto de Milet y la relación con Juntos por el Cambio. A principio de año el radicalismo y la coalición cívica le hizo firmar al PRO un comunicado en el cual decía que Milet no podía formar parte de Juntos por el Cambio. Y no solo eso, sino que fue después de un encuentro que hacían estos de todas las mesas y se lo hicieron leer a Patricia Bullrich, que era quien negociaba ese acuerdo con Milet. Antes de que se supieran las fórmulas. Claro, cuando Milet dijo hagamos una interna abierta. A ver, ¿qué dijo Lustó en esa conferencia? Me parece un demagogo extremista que es un peligro indescriptible. Con respecto a las cosas que se dijeron en esa conferencia de prensa, básicamente lo que yo vi es una candidata a una fórmula de decirse de todas las cosas que dijo durante la campaña. De todas y cada una de las cosas que dijo durante la campaña. Uno hace una campaña y la gana o la pierde defendiendo valores, defendiendo ideas, defendiendo propuestas. Y cuando la sociedad vota, acepta el lugar en el que la sociedad te puso con el voto. Vi todo lo contrario. Vi un acuerdo entre bastidores que no sabemos de qué se trata. Y un consulto dentro de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que ni siquiera se animó a aparecer. Bien, estaban todos indignados con Mauricio Macri. Patricia Bullrich dijo, es un apoyo a título personal. Yo no hay acuerdo, pero va a haber un acuerdo más grande. Es verdad que no contaron exactamente qué acordaron. Y Horacio Rodríguez Larreta dijo, a mí ni siquiera me invitaron a esa reunión. Después de la conferencia de prensa de los radicales que echaban espuma por la boca, que salió es Larreta a plantear que él tampoco está de acuerdo con esta decisión. Mi ley es un nuevo populismo, es un salto al vacío. Y yo no creo en nada de lo que propone. No creo, no creo en la venta libre de armas, no creo en la venta de órganos, es un desastre. No creo en la dolarización sin dólares, que no va a dar más inflación y más pobreza. No creo en la educación de los baruches, para que son para unos sí y para otros no. No creo en los ataques, en los ataques a la prensa, en los ataques al Vaticano, a la Iglesia Católica, en los ataques. No creo en eso. No lo creo. Mi ley está en los bordes de la democracia. Las ideas son malas. Construyó su carrera en base a la agresión y a la agresión. Y yo no creo que sea lo que la Argentina necesita. Basta de agresiones. Y aclaro en esto de las agresiones que no es personal, es para nada. El tipo de mí dijo, cualquier disparate. Creo que lo más suave, lo más elegante, me trató de rata. Me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Escuchen la reta, el milley al que hacía alusión Horacio Rodríguez Larreta, ayer en la conferencia de prensa, es este tramo. ¿Sabés qué? Larreta, como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, Sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar? Pelado asqueroso de mierda. Esos un gusano asqueroso arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa. Bien, así hablaba sobre Larreta. Alfonsín, los radicales y Larreta son los flancos de electos de Emilei, que los son también de Macri en la intimidad, solo que los ventila menos. Entonces la secuencia fue, después de esta conferencia de prensa, también se reunieron los gobernadores para sentar una posición, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, y ellos también decidieron mantenerse presidentes y no manifestarse por ninguno de los dos, ¿no? Sí, ahí hay una particularidad. Ellos tienen que gobernar. No importa quién gane la próxima elección, quién sea el presidente de la próxima elección, ellos van a tener que gobernar con ese presidente. Bien, y entonces a la noche, después se produjo el gran encuentro. La primera foto entre Patricia Burrich y Javier Emilei. Fueron los dos invitados a dos voces, el programa de ETN, y después apareció Gerardo Morales también, cuando ya se habían ido. Y detrás del meme que había subido a su cuenta Javier Emilei, que era un león abrazando a un pato, se posaron delante de ese meme, los dos, y se abrazaron por primera vez después de haber cerrado este acuerdo. ¿Qué decía Javier Emilei respecto al acuerdo con Patricia Burrich y con Macri, que rompió todo? Por ahora el PRO, ¿no? O sea, es obvio, quedó suelto. No sé, ¿quién se va a quedar con el PRO en esta disputa? No está muy claro. No está muy claro. A ver qué decía Emilei. Yo tengo diálogo con el presidente Macri, y yo lo escucho, yo lo escucho. Hizo esta propuesta y me pareció que tenía razón. Y de hecho, me parece que la recepción que tuvo, el movimiento que hizo hoy la señora Burrich, ha tenido un impacto fenomenal. Y fíjese, digamos, los impactos en las redes. ¿Macri no terminó perjudicando a Patricia Burrich, haciéndola perder? No. ¿Elogiándola a usted? No, yo no creo que la haya perjudicado eso a la señora Burrich. Yo creo que, de vuelta, yo no tengo por qué estar metiéndome en lo que pasa en otra fuerza, pero yo creo que lo que perjudica juntos por el cambio es que hay un ala que tiene un perfil socialista y hay un ala que tiene un perfil liberal. Y en un acto, además de grandeza de la señora Burrich, decidió acompañar la opción de cambio más votada y que es la que está compitiendo. Porque en el fondo lo que nosotros tenemos que entender es que esta es la elección más clara de los últimos 40 años. En esta elección se elige la continuidad decadente que lleva Argentina o un cambio verdaderamente importante y significativo hacia las ideas de la libertad. Bien, y cuando le preguntaban, bueno, pero Patricia Burrich no solo criticaba los modales, los insultos, las injurias, sino que decían, además que no estaban de acuerdo con muchas de las propuestas de Javier Milega. Javier Milega dijo, yo mis banderas no las bajo. Yo no bajo mis banderas. Pero después, yo les pediría que dejen de pensar en términos que, como piensan tradicionalmente, en términos de politiquería. No, yo no tengo que bajar ninguna de las banderas. O sea, cuando yo miro la agenda, digo, ¿cuánto cree que coincidimos en la agenda? 90%. Bueno, después tenemos diferencias en el margen. O sea, yo creo que el Banco Central no debe existir. Cuando usted mira los postulados de la señora Burrich y dice que no quiere emitir, bienvenido. Bueno, no es exactamente lo mismo que deje de existir la moneda nacional a no emitir para no generar inflación. Hay una pequeña diferencia. Mientras tanto, hay mucho ruido dentro de la fuerza de Milega. O sea, no solamente hay ruido en Juntos por el Cambio. Primero Lilita Carrió, otra que estaba enfurecida. O sea, ayer Lilita Carrió, vamos con el 23. La reacción de la titular de la coalición cívica. Las causas republicanas permanecen. Los hombres y las mujeres pasan. La libertad no es el deseo. La libertad es la responsabilidad. Nosotros no vamos a someternos a ninguna extorsión, aunque provenga de un pueblo. No vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque violan los derechos humanos. No estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico. No estamos de acuerdo con la venta de órganos. Todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad. Bien, Lilita Carrió también culpabilizando a Macri. En eso había acuerdo unánime. Todos los radicales, incluso Horacio Rodríguez Larreta. Todos los que fueron sorprendidos por un acuerdo a espaldas de todos juntos por el cambio que fue en la casa de Mauricio Macri. Una mesa en la que solo entraban Patricia Burri, Milei y Macri como anfitrión y que dieron el hecho consumado. Y una vez que lo hicieron público, empezaron las reacciones de todos los demás que fueron tomados por sorpresa. Mientras tanto, dentro de la Libertad de Avanza también hay ruido. Escuchen Liliana Salinas, es una diputada electa de Entre Ríos por la Libertad de Avanza. El que cambió de idea fue Javier Milei, no cambié yo de idea. Yo entré por las ideas de la libertad y seguí trabajando por las ideas de la libertad que fue lo que vengo trabajando hace tres años al lado de Javier. O sea, hasta el domingo no queríamos ser los mismos de siempre y hoy estamos negociando con quienes arremetimos con todo en toda la campaña. Entonces, yo quiero seguir manteniendo la misma postura y por las ideas con las que entré. Eso no significa que voy a estar condicionando al electorado en absoluto. Cada uno va a ser libre después de acompañar o no, de armar un grupo de fiscalización y acompañar a Javier sin duda. Pero desde mi espacio, que es el Partido Consejo Popular, el PSP, que fue el sello que llevó a la Libertad de Avanza de Entre Ríos, no estaría acompañando. Amalia Granata, diputada provincial por Santa Fe, también se calentó. Me siento como una mina que, no sé, te voy a poner un ejemplo boludo, que se pone novia con un flaco que ya sabe que es recontra mujeriego, pero la mina cree que no, y de repente le cae la ficha y que el tío le metió los cuernos con 200 minas. Viste cuando te cae la ficha y decís, pero ¿cómo puedo ser tan boluda y no haberlo visto? Bueno, me pasa un poco lo mismo. O sea, estoy triste, siento como que me cayó la ficha de algo que uno tenía cierta esperanza. Bueno, miren la reacción también de Jorge Lanata. Ayer en un día para sentarse con Pochoclo frente al televisor y ver medios por todos lados. Vos no podés sentarte con un tipo que dijo que ponías bombas en un par de infantes. No se puede. O sea, yo lamento decirlo así, pero hay límites para todo. Digamos, si yo, hoy alguno de ustedes viene y me dice Lanata, sos un hijo de puta. Yo mañana no me siento, charlado. Bien, es que hay un libro. Vos no podés decir cualquier cosa. Porque no se puede decir cualquier cosa porque sí. Y después dices, ah, no, nos sentamos y nos perdonamos. No, bueno, ¿de qué sos capaz? La pregunta es, ¿de qué sos capaz? No, claro. ¿De qué sos capaz cuando querés acordar? ¿De qué sos capaz cuando estás compitiendo? ¿De qué sos capaz? 7 y 15 de la mañana. Margo 5. This look. Vasu.